Para ustedes con muchísimo agrado Buenas noches nuestros amigos Bienvenidos Gracias, gracias que nos dan la oportunidad de venir a cantarles en vivo para ustedes Vamos a cantarles todas las canciones que sean posibles Y esta siguiente melodía para ustedes Vamos a cantarles sus canciones que ustedes quieren escuchar Y esta noche vamos a enviarles esta melodía Y si se la saben, la cantan con nosotros Y esto que dice para ustedes, con todo cariño Un, dos, tres, cuatro Tras llantas de carrera Con su rin en pie en cromón Otor de verdad de llorgar Se duce, son tíos, se duro No hay federal de camino Que me alcance, te lo juro Me gusta andar por la sierra Entre los matorranes Allí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Que busca borrar la red Que entienden los federales Saca pues tu mentrañita Y otros desaparecen En sombrero En sombrero lo rodea Y es carrón de pederales Que le dice la Inés a Pedro Lo permitas dos a terapeuta Voy a poner encima de ellos Que es la primer vez que lo hace Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de pulida Que le pasa con pa' mi vida En piccilla Era azul Segui sufrir En dos y trescientos metros Levanto las avionetas Y en diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy percabido Él sabe que en esta chata No es bueno volar dormido Que luego donde quiera Me paseo No me gusta que presumen Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les quiero Los pinos me dan la sobra Mi rancho vaca de Aquino Soy mediano de estatura Amigo, amigos, amigos Perdónen que no acostumbro Decirles mis amiguitos ¿Cómo seguí el marino? Pasando, paseando Mi destino De quien me estrellaba el sur Alas de mariposas Tremol de cuatro ojas Mi buena se tenes Alas de mariposas